Bueno, ya empecé a explorarlo. Yo trabajé seis años en el INI, en el Instituto Nacional Indigenista, y pagué al Issste, mi cuota. Luego trabajé cinco años en el INCO, en el Instituto Nacional del Consumidor, pagué al Issste. Entonces ahí van como diez. Luego fui cinco años jefe de gobierno, quince. Y ahora ya llevo cinco, son veinte. Entonces por ese tiempo y por la edad ya tengo derecho a recibir una pensión del Issste. Pero va a ser como de veinticinco, treinta mil pesos mensuales. Yo tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros. Eso lo tiene Beatriz. Ella es la que maneja esos ingresos y también los sueldos, desde siempre. Entonces considero que con la pensión que va a alcanzar para vivir en Palenque no se gasta mucho, es barata la vida y voy a estar solo. En el caso de Beatriz, ella sigue trabajando, es investigadora y lo que recibimos por los derechos de autor ya decidí que son para ella y para Jesús. Hay la pensión del bienestar que ya tengo ahí ahorrado porque no he cobrado, lo estoy dejando ahí para cuando yo me vaya.